Infectólogo, pediatra, epidemiólogo que actualmente trabaja en la ciudad de Cali. Es director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica, experto en investigación en vacunas, infecciones en niños inmunocomprometidos, infecciones adquiridas en comunidad, epidemiología, infecciones por arbovirus y del sistema nervioso central. Se ha destacado por su participación en proyectos de investigación y vacunas. Es actualmente docente de la Universidad del Valle y infectólogo pediatra de la clínica Invanano. Bienvenido, doctor López. Vamos a escuchar todo lo que se ha desarrollado sobre vacunas de DENQ. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Alexandra, por tu presentación. ¿Lo he escuchado el burbón ya? Sí. Muchas gracias por su presentación y muchas gracias a la ASIN, a la Sociedad Colombiana de Estudios. Pues por la invitación para este evento. Bueno, buenas tardes, Alexandra, muchas gracias por tu introducción. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Infectología por la invitación. Es realmente un gusto, un gusto compartir con ustedes en este congreso, a pesar de no poder estar juntos, de no poder verlos y compartir de una forma más estrecha. Yo creo que es completamente válido y meritorio seguir impulsando estos eventos de educación médica. Así que gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar conectados. Vamos a hablar de DENQ, vamos a hablar de vacunación contra el DENQ. Yo pienso que esta es una presentación que no puede faltar en un evento de virología y es un tema que nos compete a todos por las razones que vamos a dar más adelante. Conflictos de interés. Yo soy investigador de una vacuna contra el DENQ patrocinada por Sanofi, por Takeda, pero realmente no percibo ningún interés que sea relevante para esta conferencia y por eso la imagen hay como de equilibrio. Realmente no hay nada que declarar que sea relevante. Generalidades epidemiológicas importantes. Yo creo que estas siguientes dos o tres diapositivas son simplemente para hablar de por qué debemos ponerle mucha atención a este tema, no solo porque tenemos una vacuna que está disponible y habrán otras que estarán pronto disponibles, sino porque el tema del DENQ es una situación que gradualmente y a través del tiempo ha aumentado sin poder ser controlada. En los últimos años ha aumentado más de 30 veces con una gran cantidad de población mundial a riesgo, con cerca de 400 millones de personas infectadas, de las cuales aproximadamente la cuarta parte son sintomáticos y con una incidencia de DENQ severo que ha aumentado, se ha más de triplicado a través del tiempo con una importante mortalidad que genera finalmente una gran pérdida laboral, gran pérdida de vidas humanas que sin duda necesitamos hacer algo para intervenir. En números absolutos, este es un mapa con las diferentes regiones del planeta en donde se utilizó un modelo que incluyó variables como aspectos demográficos, sociales, ambientales para estimar el número absoluto de infecciones por año y mostrando cómo Colombia tiene más de un millón de infecciones cada año. Y el problema no es solo ese, no es solo el gran número de infecciones, sino la tendencia en el tiempo y sobre todo el principal problema es que esa tendencia en aumento depende de la porción azul de las barras que son las Américas. Vean cómo la región del Asia se mantiene aumentado, sin duda aumentado a través del tiempo, pero de una forma más lenta a la que vemos en las Américas. De modo que la justificación de la vacuna es clara en Colombia, también lo sentimos, seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí conectados hemos sufrido de frente con nuestros pacientes o incluso personalmente alguna situación de esta. Esta es una comparación con lo que ocurre este año en la Semana Epidemiológica 35 versus lo mismo hace dos años, mostrando cómo hasta ese momento había 24 mil casos en el 2018 y ahora hay más del doble y la incidencia por 100 mil habitantes se ha también casi que triplicado. Afortunadamente ya estamos en este momento, a partir de la semana 20 de este año, ya estamos viendo una disminución en el número de casos. En Cali vemos lo mismo, hasta los primeros meses de este año veíamos 300 casos semanales reportados, actualmente estamos aproximadamente 130 semanales. De modo que a pesar de que hay una leve disminución, lo que nos preocupa es lo que vemos en la línea naranja, que es lo que ocurre en el cono sur año tras año o con estos ciclos y ya sabemos qué esperar en los próximos años. De modo que sin duda hay que hacer alguna intervención y veamos qué podemos hacer a través de la vacunación. Existen tres vacunas, tres vacunas en fases muy avanzadas de investigación. Esta es una de ellas, la vacuna de Sanofi Pasteur, ya licenciada en varios países del mundo, aún no en Colombia. La vacuna de Taqueda es otra de ellas. En un estudio de fase 3 de un estadio muy avanzado de investigación, ya varios años de seguimiento, llevan todos los participantes de esta vacuna. Y la vacuna del NIH evaluada en Butantan, también en fase clínica avanzada, aunque aún sin conocer publicaciones de los estudios de fase 3. Empecemos por esa vacuna. Esa vacuna del NIH fue primero descrita en este estudio, en donde comentan cómo fue desarrollada en el NIH. Es una vacuna cuya estructura es una estructura muy prometedora. Tiene los serotipos, los cuatro serotipos, la estructura genética de los cuatro serotipos, en donde se ha mutado una parte de la región 3 prime, por lo tanto, no son replicativos. La excepción de esto para esta vacuna es que el dengue 2 es quimérico, por lo tanto, utiliza la columna del dengue 4, la columna vertebral es el dengue 4, pero las proteínas estructurales que expresa ese dengue 4 son las del dengue 2. En este estudio se evaluó seguridad e inmunogenicidad utilizando bastantes adultos seronegativos y algo que es importante es que para los cuatro serotipos, tanto una dosis un poco más baja que la 003 o la dosis un poco más alta, la 005, mostraba una muy aceptable tasa de seroconversión, eventos adversos, hubo un poco llamativa la presencia del rash en ellos, en los que recibían la vacuna. Pero algo muy importante con este estudio es que la segunda dosis no aumentó la inmunogenicidad y por lo tanto, se persigue la formulación solo con una dosis. Hasta ahora, ya más de mil sujetos, teniendo en cuenta toda la fase de seguimiento, han recibido la vacuna de una forma muy segura, con una muy buena seroconversión, solo con una dosis, a diferencia de los otros candidatos vacunales disponibles que necesitan dos o más dosis. Y en este momento, cuando hicieron ese reporte inicial en el 2015, planteaban que algunos voluntarios sanos, seis meses después de recibir la vacunación, recibirían un estudio challenge, un reto con un serotipo 2, con algunas mutaciones, para evaluar el título, para evaluar correlato de protección. Eso se hizo y se publicó recientemente, en este estudio aleatorizado, doble ciego, en donde, como se había propuesto, después de recibir el producto de investigación, placebo o vacuna, se retaban con este serotipo del dengue 2. En esta tabla, los invito a mirar lo que está subrayado en rojo. Este es el porcentaje de sujetos que tenían estos eventos adversos, de acuerdo a si recibían la vacuna o si recibían placebo, mostrando cómo el 100% de los sujetos que recibieron la vacuna se protegieron de tener viremia, brote o neutropenia, en comparación con los que recibían placebo, que todos desarrollaban ese evento adverso. De modo que se indujo una protección completa en el reto con ese serotipo 2 de dengue, seis meses después de la vacunación. Este tipo de estudios, yo como en una paréntesis, son muy interesantes, son muy importantes, nos permiten identificar los candidatos vacunales que son buenos candidatos para avanzar a fases más tardías de desarrollo. Esta vacuna sin duda lo es y estamos esperando ansiosamente las publicaciones que nos permitan entender mejor su eficacia. Pero de nuevo, teniendo en cuenta esta información y la estructura de la vacuna, creemos que es algo muy prometedor. Ya veremos cuando esté publicada. Datos de seguridad presentados en diferentes congresos parecieran sugerir eso. La vacuna de taqueda es una vacuna en donde el serotipo del dengue 2, la columna vertebral es este dengue 2 y por lo tanto expresa proteínas estructurales y no estructurales, induciendo una respuesta celular adecuada contra este serotipo, contra el dengue en general. Los genes de la premembrana y de la envoltura han sido mutados, han sido modificados para incluir estos mismos genes de los otros tres serotipos. Los datos iniciales fueron publicados en este estudio realizado en Panamá, en República Dominicana, en donde se evaluó inmunogenicidad y seguridad. Y esta diapositiva puede ser un poco llena, un poco compleja, pero los invito a mirar la primera fila, que es todos los participantes independientes de si son cero negativos o cero positivos. Y aquí están los diferentes esquemas de acuerdo al color. Entonces comparemos, por ejemplo, el grupo 1 con el grupo 3 para los diferentes serotipos y vemos como a los 18 meses, que es el último momento en el que recibieron seguimiento, estos, todos los sujetos, tenían unos títulos geométricos de anticuerpos muy similares. De modo que para facilidad en la administración, en la herencia de los sujetos, se decidió utilizar un esquema de cero y tres meses. Con ese esquema se avanzó en este protocolo, un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en donde más de 20 mil participantes en Asia y en América fueron estudiados. Niños de 4 a 16 años, dos dosis, como ya lo hablamos, subcutánea, con tres meses de diferencia y cualquier enfermedad febril, a cualquier enfermedad febril se le realizaba PCR para dengue. Obviamente el seguimiento y la complejidad de este tipo de estudios es bastante alta porque a 20 mil participantes había que llamarlos o hay que llamarlos aún semanalmente durante cinco años y cualquier fiebre, por la razón que sea, se debe evaluar para dengue con una PCR. Esa es la gran complejidad y esto es lo que encontramos en esta publicación, ya hecha hace aproximadamente un año, en noviembre del año pasado exactamente. Estos son los datos demográficos, sujetos en promedio de nueve años, la gran mayoría cero positivo, cerca del 30% cero negativo. Si miramos aquí el total de los participantes y el resto de variables demográficas muy similarmente distribuidas entre los dos grupos. Pero el punto es importante, el desenlace primario que se está evaluando en este estudio era dengue virológicamente confirmado de cualquier severidad, mostrando una eficacia del 80%, es decir, este candidato reduce en los 12 meses siguientes a la aplicación inicial las probabilidades de tener dengue de cualquier severidad en un 80%, en comparación con placebo, unos números magníficos, muy altos. Algo importante aquí que quise subrayar es que esta alta eficacia es en los cero positivos y en los cero negativos, y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante, pero hay que recordarlos. Y cuando miramos desenlaces más severos, los desenlaces que realmente afectan de una forma más profunda a nuestro sistema de salud pública, vemos que para esos desenlaces la eficacia es muy alta, superior al 90-95% para hospitalización, y de nuevo la eficacia es alta independiente del cero estado del participante. Esta es una forma gráfica de verlo, más evidente, muy baja dengue virológicamente confirmado en los que reciben vacuna versus placebo independiente del cero estado y para hospitalización también. Con respecto a seguridad, seguridad datos favorables, muy similares entre vacuna y placebo, eventos adversos serios el 3%, pero relacionados con placebo menos del 1%, en realidad en el grupo de la vacuna menos del 0.1%, y reacciones localizadas en el sitio de la inyección en la primera semana después de cada dosis o de cualquier dosis, una proporción similar entre los dos grupos. Entonces, con esa información, la compañía farmacéutica Takeda hace un comunicado de prensa indicando que se había alcanzado ese punto primario de eficacia y algún tiempo después se publica este segundo manuscrito en donde el seguimiento fue más largo. La diferencia grande de este paper es que se hace un reporte de lo que ocurría después de seguir al paciente por 18 meses. Entonces, empezamos a ver alguna señal interesante y es que mientras los primeros 12 meses hablábamos de una eficacia del 82%, ahora vemos del 76% y del 74% baja al 66%. Son cambios realmente insignificantes. Si nos concentramos en estos números, vemos una eficacia vacunal muy alta en un seguimiento 18 meses después de la vacunación. Para los cuatro serotipos hay que empezar a tener cuidado con el serotipo 3 y 4. Sin embargo, es difícil sacar conclusiones por el poco número de casos que hubo tanto en el grupo vacunal como en el grupo control, lo cual imposibilita sacar ninguna conclusión. Pero en general una protección, una eficacia del 73% en Latinoamérica para los seropositivos y para los seronegativos la misma eficacia independiente del estado de seroprotección. Y volvemos a lo mismo que hablábamos de los casos más severos de protección superior al 85, 90%, 90.4% de hospitalizaciones se previenen con esta vacuna en los primeros 18 meses. Y esto fue sometido hace aproximadamente 12 o 3 semanas al Journal of Infectious Diseases. Aún no está publicado, entonces habrá que esperar los resultados. Pero lo que les sugiero que evalúen de una forma muy cercana es la eficacia a través del tiempo y la eficacia de acuerdo a los serotipos. Pero bueno, ya lo discutiremos cuando sea publicado. En conclusión, mi conclusión personal, es una magnífica vacuna. Ya lo hemos visto, seropositivos, seronegativos, alta eficacia, que se mantiene a través del tiempo. Veremos qué pasa con el tiempo realmente este tipo de vacunas, igual que todas, igual que la vacuna de COVID, que ya hablamos más temprano con el doctor Carlos Álvarez. Es una de las principales preguntas. Es cómo se mantiene la eficacia a través del tiempo. Desaparece, necesitaremos un booster y cómo realizarlo. Pero es una magnífica vacuna que protege y es una herramienta que sin duda nos beneficiaremos nosotros y nuestra comunidad cuando esté ya licenciada. Bueno, espero que no estén muy cansados, muy aburridos, que se despierten un poco. Ahora vamos a hablar de la vacuna de Sanofi en los últimos minutos, la última mitad de la presentación. Quizás es un poco más larga los datos que tenemos disponibles para esta vacuna. Lleva más años, tanto en el mercado, el desarrollo clínico ha sido muy amplio. Rápidamente, para repasar la estructura de esta vacuna, se aprovecha de que su genotipo es igual al del genotipo de la fiebre amarilla, siendo un flavivirus, de modo que los genes de la premembrana y del envelope se han reemplazado por estos genes de los cuatro serotipos y se tiene entonces un virus que es una vacuna genéticamente estable, que no se transmite por vectores e induce algo de respuesta celular. Esto es simplemente para llamarles la atención al amplio programa clínico que se tiene con esta vacuna y lo cual termina o se avanza de una forma importante con los estudios claves, los estudios fase 3, que son estudios desarrollados en el Asia, el CYD-14 en las Américas, el CYD-15, en el que los sujetos se aleatorizaban dos a uno, dos vacunas a uno placebo, se vacunaban tres veces en el año, 0, 6 y 12 meses, y después se seguía por hasta seis años, que es la fase hospitalaria que está terminando en este momento. Resultado general, una eficacia del 65.6% en intención a tratar y una eficacia más alta para serotipos 3 y 4 en comparación con el 1 y sobre todo el 2. El dengue grave, una protección magnífica del 93% y de hospitalización también superior al 80%. Algo muy importante es que de esta vacuna tenemos ya lo que ocurre a largo plazo, es decir, qué pasa cinco años después de que los niños mayores de 9 a 16 años en este estudio reciben la vacuna y esto lo vemos aquí en los resultados acumulados. Vemos que se produce o reciben una protección de hospitalización por dengue virológicamente confirmado superior al 60%. Entonces ha sido sometido al rigor del tiempo esta vacuna y esos son los datos que tenemos, una reducción de hospitalización del 60%, superior al 60%. Pero aparece un punto muy importante a tener en cuenta, tiene que ver con el estado inmune previo. Vemos que en aquellos sujetos cero positivos la eficacia es magnífica, incluso superior al 65.6% que habíamos visto en la diapositiva anterior. Sin embargo, en los cero negativos la eficacia es muy inferior e incluso pasa el umbral del cero, lo cual pone como en entredicha su eficacia y es por eso que la OMS exige una descripción, una mejor descripción del balance riesgo-beneficio en aquellos sujetos cero negativos. Eso se desarrolla finalmente a través de este estudio, en esta publicación, en el que a través de diferentes modelos matemáticos se pudo establecer el cero estado de todos los participantes y esto es lo que tenemos. Entonces, veamos aquí los cero positivos. Ya hablamos, una eficacia vacunal muy alta y un punto importante es que esa eficacia vacunal, siendo alta, aumenta a medida que el sujeto tiene una mayor edad. Pero en los cero negativos vemos que esa eficacia es baja o es menor, cruza el cero, de nuevo aumenta con la edad, es decir, hay una interacción, es decir, la edad de los participantes modifica el efecto del cero estado con respecto a la eficacia de esta vacuna. Hay una interacción entre estas dos variables y la edad parece ser importante. Incluso en los cero negativos la eficacia aumenta a medida que aumenta la edad. Pero lo importante, lo que realmente ha cambiado un poco la posición y el label de esta vacuna es lo que ocurre con la hospitalización y el dengue severo de acuerdo al cero estado basal. Hacia la izquierda es mejor vacunar, es mejor haber recibido la vacuna. Hacia la derecha es mejor haber recibido el placebo. Estamos viendo la hospitalización en los cero positivos, una reducción del 80% en los de dengue severo, una reducción del 84%. Magníficos datos. Pero en los cero negativos pareciera haber una tendencia, una señal a mayor riesgo de hospitalización y dengue severo de 1.4 o 2.4 veces en los que recibían la vacuna versus los que recibían placebo en los cero negativos. De nuevo, lo mismo, ese riesgo se reduce hasta desaparecer en los mayores de 12 años, pero sin duda había ahí una señal muy importante. Pero la pregunta que nosotros nos realizamos es, ¿qué pasa si en una población en Cali, en diferentes sitios donde haya alta cero prevalencia por debajo de los 1.200 metros, introducimos esta vacuna de una forma masiva? Pues vamos a tener esto en aquellos sujetos cero positivos. Este es el porcentaje de pacientes hospitalizados que han recibido placebo. Vemos que es mucho más alto que los que han recibido vacuna. Cero positivos, pero en los cero negativos es lo opuesto. Pero, ¿qué pasa si los incluimos a todos? A todos, como en la vida real, en el escenario de la vida real, ya no evaluando eficacia, sino efectividad. Y esa, la respuesta va a depender de la cero prevalencia. Si nos concentramos en un sitio de alta cero prevalencia, por cada caso de hospitalización que se induzca, se van a reducir muchos casos de hospitalización o dengue severo en los cero positivos. Y estos números son más favorables a medida que la cero prevalencia es mayor. Y en un modelo, incluyendo a un millón de personas en un sitio de 80% de cero positividad, vemos que por algunas inducciones o riesgo en el que introducimos a algunas personas cero negativas, el grupo de personas cero positivas que se van a prevenir de hospitalizaciones o de casos severos, es muy favorable para un balance total definitivo y claramente muy positivo desde un punto de vista de salud pública. Bueno, con toda esa información, la OMS se reúne nuevamente en el 2018 y después de un documento muy largo, muy complejo, lo resumimos en unas pocas frases que están, pues al menos las que a mí me parecieron más relevantes de compartir hoy. Una de ellas es que el número de casos severos es sustancialmente mayor que el número de exceso inducidos en los cero negativos y que ese exceso en los cero negativos tiende a desaparecer con el tiempo. Esta es la fase activa de los estudios, los primeros años, los primeros 25 meses, el primer año de seguimiento, es decir, año 3, año 4, año 5, y vemos que en el tiempo, a pesar de que aquí el segundo, el tercer año, después de la vacuna, aumente el riesgo, desaparece o tiende a desaparecer a medida que aumenta el tiempo. Y la conclusión general del Working Group es que tiene un papel potencial en la salud pública porque no tenemos otras herramientas que sean efectivas y sobre todo que sean sostenibles en el tiempo. Estos son datos específicamente nuestros en Colombia, en los sitios donde se hizo esta vacuna, donde se hicieron los estudios. Lo primero es mostrar una alta seroprevalencia de todos los sujetos, tanto vacunados como con control, el 92% eran seropositivos. Y en ese contexto de alta seropositividad, miren cómo se reduce la hospitalización por dengue en un 93%, perdón, 83% y de dengue severo en un 85%. Entonces, en este subgrupo poblacional definitivamente es muy claro lo que podemos obtener de esta vacuna. ¿Cuál es la posición actual de la OMS? Es que se debe considerar su introducción, pero solo si se puede minimizar el riesgo en aquellos sujetos seronegativos. Y este es el reto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a evitar vacunar a un seronegativo? Hay dos estrategias por temas de tiempo, no vamos a profundizar mucho, pero nos vamos a concentrar en la estrategia preferida por la OMS, en donde sugieren hacer una evaluación, un tamizaje serológico antes de la vacunación. Y ahí es donde está el reto, ahí es donde estamos frenados un poco, no sabemos cuál es un buen test, tiene que ser un test rápido, un test que se puede utilizar masivamente, un test que sea económico, y sobre todo que nos permita identificar con alta especificidad, que no vayan falsos positivos los sujetos que sean seropositivos y que no cruce, que no cruce con otro flavivirus, con la vacuna de fiebre amarilla, con el Zika que tan fuerte epidemia tuvimos recientemente. Esa publicación está a punto de salir, en las próximas semanas o meses ya va a estar publicada y ese es un paso grande que va a recibir esta vacuna que vamos a dar. Por ahora ya ha sido licenciada por la EMA en Europa, por la FDA, para sujetos entre 9 y 16 años que hayan tenido dengue, que vivan en áreas endémicas. Nosotros en Colombia, que cumpliéramos con estos tres requisitos, es una gran parte de la población colombiana, y podríamos evitar muertes, enfermedades severas, y un colapso de un sistema de salud que ya está frágil. Entonces, por ahora estamos cerca de tener esa información y yo estoy convencido de que vamos a beneficiarnos también mucho de ella. Esta es una publicación que recientemente fue aceptada en Lancet Infectious Diseases, en donde comparamos dos esquemas, un esquema con dos dosis, esta diapositiva es muy llena, pero es fácil de explicar. Un grupo uno que recibió tres, la dosis estándar, 0, 6 y 12 meses, con un grupo dos que solo recibió dos inyecciones, dos vacunas, y lo importante, o dos dosis de la vacuna, y lo importante es que un año después de la última inyección, para todos los serotipos hubo no inferioridad en los que recibían dos dosis versus tres, y es por eso que se va a buscar obtener ese cambio en el label para incluir la vacuna solo con dos dosis. Eso aún está en proceso. Finalmente, termino insistiéndonos que no le podemos quitar el ojo al vector, continuar con el control vectorial y seguir esperando ansiosamente las herramientas necesarias para por fin controlar esta infección a través de la vacuna. Un saludo fuerte desde nuestro centro de investigación en vacunas en Cali, y bueno, muchas gracias de nuevo por la atención y por la invitación. Muchas gracias, doctor Eduardo López, muchas gracias por su conferencia, muy actualizada, ya cada vez tenemos más armas para pensar que no tenemos cómo defender del dengue. Muy bien, vamos a terminar con esto la sesión de virus de la tarde, y los esperamos a todos para que se vuelvan a conectar a las cuatro de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.